Me conoces súper súper bien, tú me viste y te subiste al tren Toto vale contigo, hasta nuestros amigos se enamoran de la forma que nos ven De enamorados somos dos Mami te lo digo, tú eres mi abrigo cuando vas... Buenas tardes familia, ¿cómo estáis? Vamos con un nuevo vlog, hoy es miércoles Y estoy con la misma ropa que el vlog anterior porque es el mismo día Pero como me enrollé un poquito hablando, dije lo voy a dejar así y voy a seguir con este Bueno, voy a ver qué hago para comer, voy a ver, no, voy a enseñaroslo Me he pasado esta mañana porque me apetecían un montón filetes de ternera Y como lo tenemos en casa porque no los cogí a la compra, pues he ido a cogerlos He cogido estos que son para hacer a la plancha Que lo que voy a hacer es ponerle un pelín de esta harina que es harina de arroz Vuelta y vuelta, lo voy a hacer rápido Porque ya es tarde Pimienta y ajo en polvo Y sal Como veis a ver, le hago una pasadita súper fina Vale, ahí lo voy a hacer mejor Lo que sí que le hago siempre Es que a la carne le voy a hacer un cortecito para que no se encoja Vale, vamos con la segunda parte y mientras se hace los filetes Ya está Es que quedan, mirad, quedan perfectos Bueno, voy a hacer como una ensalada de arroz Que se lo hice ayer, vais a ver cómo queda Le voy a poner todo el arroz Este es un arroz que hice ayer con fidel, que está buenísimo Vale, aquí que le vamos a añadir un aguacate Que lo he comprado hoy, que está, vamos, lo que tomas y se pasa Saca los filetes y mete los otros, por favor Y un tomate Potato A esto le ponemos un poquito de aceite de oliva Y sal Y ahora le pegamos un remeneo Y esto está buenísimo Va con cebolla, ¿vale? Pero como a mí la cebolla cruda Desde que me quedé embarazada de Diana Pues me sienta mal Pues no le pongo cebolla Aunque antes me gustaba mucho, pero bueno Y así es como queda Y seguro que está buenísimo Pero como no quieren ellos ensalada Les voy a hacer mai O la hago en este mismo Aprovechamos la sartén Para que tenga más sabor Lo bueno es que este maíz ya viene hecho Entonces es, pues, un poquito y ya está Bueno, pues así es como ha quedado El platito Filetito Y el aceite de arroz Nos vamos a cenar Que el 14 de febrero Estuve mala en casa Así que nos vamos hoy A celebrar San Valentín Atrasado Es... Ahora mismo no me sé el nombre Vamos a esperar aquí Un gatito ahí delante Ahora mismo no me sé el nombre del sitio Pero es lo típico Que la comida va pasando así Pues eso Cuando llegue os lo enseño ¿Cómo se llama? Rani viene sacando ¿Enconexión? Sí Cuanto, cuida A ver si resiste Sí A ver si nos ponen los platos todos Ahí Miren No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no, no. No, no, no.